La primera foto que vamos a tener hoy, la llegada del rey Felipe a este museo arqueológico de la Alcazaba en Badajo. Como decía, en esta frontera del río Calla es un lugar cargado de mucho simbolismo porque allí tuvo lugar hace casi tres siglos un intercambio de princesas, fíjense, previo a dos bodas de Estado que pusieron fin, y esto es lo importante, a casi 90 años de enemistazio entre ambos países, entre los dos reinos vecinos, que convirtieron a una infanta de España en reina de Portugal y a una infanta portuguesa en reina de España. Este es el lugar que se ha escogido esto y unido a que también es uno de los puntos más transitados entre ambos países. Y también decía nuestra compañera en Gracia que la frontera entre España y Portugal tiene 1.214 kilómetros, que es la más larga de Europa, y que es conocida como la raya, de hecho quienes viven allí se consideran rayanos, dicen que, entre otras cosas, la frontera no les ha separado, sino que lo que ha hecho es unirles. También decía nuestra compañera que desde el 17 de marzo, que es cuando se cerraron las fronteras entre España y Portugal, la frontera ha permanecido cerrada, pero ha estado abierta en 9 puntos para nacionales y residentes del país de destino para transporte de mercancías y para trabajadores transfronterizos, que son muchos, porque es una zona que está tanto en España, hay muchos portugueses viviendo, y en Portugal también hay muchos españoles que trabajan al otro lado de la frontera y, como digo, la cruzan cada día miles de personas. Pues esta es la señal que nos llega en directo desde allí, desde este Museo Arqueológico del Alcazaba en Badajoz, donde va a estar a punto de empezar ese acto. Están esperando, su majestad, el rey Felipe, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también el presidente de la Junta de Extremadura, junto con otras autoridades. Están esperando ya a que llegue el presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, y también el primer ministro Antonio Costa, que hace unos minutos, esta mañana hablaba en Radio Nacional, estaba explicando las complicaciones que tienen en estos momentos en Portugal, donde ha habido un rebrote importante, donde se ha aislado bastantes distritos de Lisboa. Estaban diciendo que, bueno, pues él ha dicho que espera que no haya un confinamiento, como el que hemos cerrado, ni que haya que cerrar fronteras, y apelaba a la responsabilidad de las personas para mantener la distancia de seguridad y evitar los rebrotes. Tenemos a Engracia Cáceres, que está justo en ese momento, está ahí en ese lugar donde se está produciendo esta cita. Engracia, adelante, ¿qué estás viendo? Cuéntanos. Pues nada, seguimos esperando a que lleguen las autoridades portuguesas, concretamente el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, y también el primer ministro luso, Antonio Costa, el rey ya ha llegado, también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también el presidente de la Junta de Extremadura. Todos van a presidir ese acto que va a comenzar con los dos himnos, el de España y Portugal, y que continuará con ese recorrido por este lugar en el que, como decía, se encuentra el Museo Arqueológico de la Ciudad, pero que tiene además una especial importancia en la historia de Badajoz, porque digamos que aquí están sus orígenes, este lugar se fundó en el siglo I. Cuando todo eso termine, pues volveremos, regresarán hacia la frontera portuguesa, concretamente a 17 kilómetros de aquí, y atravesarán esa raya, que para los que vivimos pegados a la frontera hispanolusa, forma parte casi de nosotros, se cruzará esa raya hacia el Castillo de Elbas, allí se va a producir el mismo protocolo, va a haber de nuevo los himnos, y también un recorrido por ese lugar histórico. Como señalabas, se acaban así tres meses y medio de cierre por la crisis del coronavirus, la frontera hispanolusa era la única que quedaba por reabrir dentro del espacio Schengen, se cerró el pasado 17 de marzo, aunque eso sí ha tenido esos nueve puntos por los que hemos podido estar comunicados, es impensable no poder atravesar por algún lugar de Extremadura hacia la frontera portuguesa. Aquí, por ejemplo, en Badajoz, muchísima gente trabaja al otro lado, y también portugueses vienen a trabajar asiduamente a la capital pacense. Este es un lugar de compras, de intercambios económicos, comerciales, forma parte, digamos, de la historia de Extremadura. La raya portuguesa, la frontera hispanolusa, tiene 1.214 kilómetros, empieza en la Comunidad Autónoma de Galicia y atraviesa otras tres, Castilla y León, Extremadura, para terminar en la provincia de Huelva, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ese acto estaba previsto que comenzara a las diez y media, y como os comentaba, una hora después continuará luego en Portugal. Y vamos a recordar que esta va a ser la primera vez que se ven tanto los jefes de Estado como de Gobierno de España y Portugal, pero que durante los últimos meses ha habido contactos continuos. De hecho, ha habido conversaciones telefónicas entre el rey Felipe, con Radio Ludo Sousa, y también entre Sánchez, con Costa. Y, de hecho, tras una de esas conversaciones entre los jefes de Gobierno fue cuando se anunció el cierre de las fronteras a partir del 17 de marzo. Por aquel entonces, Portugal tenía 245 casos de coronavirus, no tenía ningún fallecido, y en España había 11.000 personas contagiadas y ya teníamos 525 muertos a causa de coronavirus en nuestro país. Y este acto de hoy ha estado a punto de retrasarse precisamente por esta situación que tiene ahora Portugal con los rebrotes, que aún así tiene 1.576 fallecidos y 42.000 contagiados. Es una cifra importante si lo comparamos con el número de contagios por habitante, pero en cifra total España tiene más de 28.000 fallecidos y 249.000 contagiados. Estas son las cifras y esta es la otra imagen que nos deja esta jornada. Ahí vemos al primer ministro Antonio Costa que está siendo recibido por el rey y por el presidente del Gobierno. También ya ha hecho acto de presencia el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos a recordar también que esta cuestión de la reapertura que se celebra hoy había generado semanas atrás un malentendido debido a que la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, anunció que el 22 de junio se reabrirían las fronteras terrestres entre ambos países. Esto molestó a Portugal, mostró su malestar, dijo que para que se reabrieran dos fronteras tenían que estar de acuerdo los dos países, algo que se aclaró rápidamente para fijar esta fecha, el 1 de julio, como la fecha definitiva para esta reapertura de fronteras en este acto al más alto nivel que está a punto de comenzar en este lado de la frontera, en España, en Badajoz para luego repetirse de forma prácticamente idéntica al otro lado, en Portugal. Y además coincide con que hoy la Unión Europea abre sus fronteras para exteriores, para una quincena de países no comunitarios. Ayer se llegó a ese acuerdo, aunque España va a esperar unos días más. Pero eso y también otra de esas fechas importantes para las fronteras, para la economía, para el turismo, que es una de las cosas que siempre están reclamando, el sector turístico, la llegada de turistas. Y es importante para Portugal, por ejemplo, la llegada de turistas españoles, porque los destinos lusos son los segundos preferidos por los españoles que viajan al extranjero, según datos de la entidad oficial turismo de Portugal. Pero las relaciones entre España y Portugal son mucho más. Han vivido muchos siglos de espaldas enfrentados, pero ahora tienen una muy buena relación afectiva y económica. Y España es hoy, de hecho, el primer cliente en Portugal y en nuestro vecino es el cuarto mercado de destino de las exportaciones españolas. Es mucho lo que une ambos países. ¡Gracias! 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 entre España y Portugal. Ambos países, según Moncloa, dan un enorme valor a este doble acto conjunto que retoma, dice, la senda de la estrecha relación hispano-portuguesa con una agenda amplia y profunda en la que destacan retos compartidos como la despoblación, la relación transfronteriza, la emergencia climática, las interconexiones energéticas y de transporte y la agenda de la Unión Europea. De hecho, antes de que empezara la pandemia, ambos países estaban trabajando para unir fuerzas para luchar contra la despoblación e iban a desarrollar una estrategia transfronteriza con el objetivo de captar fondos europeos en ese nuevo ciclo presupuestario de la Unión Europea 2021-2027 que precisamente se está negociando en estos momentos. Y es que la relación entre España y Portugal, como digo, es muy intensa, han tenido sus buenos y sus malos momentos, pero ahora mismo esa relación es muy buena. Y de hecho, fíjense también otro dato, España y Portugal entraron juntos en la Comunidad Económica Europea ya por 1986, que sería lo que es hoy, la Unión Europea. Juntos se metieron en una declaración conjunta. De hecho, este es otro ejemplo de la buena relación que hay, este acto al que estamos asistiendo hoy. Bueno, pues departían, departían las autoridades con los miembros que estaban, quienes han interpretado, los miembros de ese conjunto que han interpretado ambos himnos, el portugués y el español. Y ahora van a realizar un breve recorrido por el Museo Arqueológico Alcazaba, que es un museo muy interesante. Ocupa el edificio del Palacio de los Condes de la Roca y Duques de Feria. Y además fue construido en el siglo XVI. Los jardines estupendos, pero también una estructura, no sé si lo alcanzan a ver, pero es una estructura típica del Palacio Fortaleza. Tiene un gran patio central y toda esa Alcazaba que recorre bastantes kilómetros. Y de hecho, conserva algunos elementos y dibujos mudéjares. En sus ventanas, en arco, en herradura, en fin, es un edificio precioso y muy interesante arqueológicamente. Y aunque ha sufrido reformas, ahora, como digo, alberga el Museo Arqueológico Provincial. Lo que hace ese museo es uno de los más visitados de la ciudad, porque tiene una muestra interesante de la arqueología de la provincia de Badajoz. Con este breve recorrido por la Alcazaba que están realizando el rey de España, el presidente de Portugal y los presidentes también de España y Portugal, falta la foto de familia y así terminaría este acto aquí, en este lado de la frontera. Para después trasladarse hasta el Castillo de Elbas, en Portugal, donde, como digo, van a hacer prácticamente lo mismo. En ese caso, el Castillo de Elbas es también otra joya arquitectónica. Es una fortaleza musulmana también y fue construido en el siglo XIII. Y además está en una ciudad muy cercana a Badajoz. De hecho, desde la propia ciudad de Elbas se ve Badajoz. Alcanza la vista a verlo. Está a 12 kilómetros y son muchos los españoles que viven allí o que trabajan allí. Ahí escuchamos que hay gente que está asistiendo con gritos España unida. No, no ha dicho, jamás será vencida, creo que me ha parecido entender en este acto. Son personas que están gritando consignas, como ven, en este acto que se está produciendo en Badajoz. En Badajoz. Engracia, ¿tú qué estás ahí? Cuéntanos, ¿cómo es esa zona que están visitando y qué es lo que estás viendo? Esas voces que estamos escuchando que no alcanzamos a ver. Pues ahora mismo lo que están recorriendo es parte de esa muralla de la Alcazaba Árabe. Es un recorrido que discurre paralelo a la Plaza Alta de Badajoz. Ahora mismo todos los compañeros de la prensa inician las carreras y el movimiento propio. Porque, como decíais, ahora vamos a iniciar el traslado para irnos todos hasta Elbas, porque va a continuar allí el acto. Como te comentaba, esto es la Alcazaba Árabe de Badajoz. Aquí está el origen de la capital pacense. Fue fundada en el siglo I por Ibn Marwan. Y ahora mismo alberga el Museo Arqueológico y algunas de las facultades de la Universidad de Extremadura, como por ejemplo la Facultad de Comunicación Audiovisual. Cuando termine este acto, a 12 kilómetros está Elba. Badajoz y Elba son dos ciudades que están hermanadas. Nuestra comunidad autónoma tiene unas exportaciones con Portugal que suman casi 500 millones de euros. Hay unas relaciones muy estrechas con todo lo que es el Alentillo y el centro. Hay que tener en cuenta que Extremadura tiene una raya con Portugal de 325 kilómetros de esos 1.214 de los que venimos hablando. No sé si nos has podido ver tú o escuchar qué es lo que se oía de fondo, esas voces. No hemos alcanzado nosotros a ver aquí en Gracia y a escuchar. ¿Tú has escuchado bien qué decían? Nada, imposible. Tampoco he podido yo escuchar exactamente. No había mucha gente esta mañana cuando hemos llegado, pero luego sí sabemos que se ha ido incrementando el público que ha venido aquí al acto. Sí sabemos que hay algunas concentraciones de protestas programadas en lo que era el antiguo punto fronterizo que decaya, por el que había que pasar antes de que se eliminaran las fronteras con el tratado Schengen. Allí sí que hoy haría programadas algunas protestas por parte de plataformas como Milana Bonita para reclamar el tren para Extremadura. También algunas asociaciones y plataformas de profesores que reclaman que no se supriman plazas de cara al nuevo curso. Pero desde aquí nosotros imposible. La muralla de esta Alcazaba nos impide ver la calle. Muchísima seguridad. Ya veíamos antes la seguridad para garantizar que todo salga correctamente y que están haciendo su trabajo por eso. Estaban diciéndole a los medios gráficos que se fueran retirando, que es lo que están haciendo en estos momentos, porque ahora ya la comitiva, como digo, se traslada al otro lado de la frontera, hasta Elbas, hasta ese castillo, otro paraje maravilloso. En cuanto lleguen allí, será otra imagen que les ofreceremos en directo aquí en el Canal 24. Durante los más de tres meses en los que la frontera entre España y Portugal ha estado cerrada, la economía de los dos lados se ha resentido mucho. A partir de ahora, muchos negocios empezarán a respirar, pero otros difícilmente volverán a abrir. Mucho antes de registrar un solo caso, Elbas tomó medidas contra el coronavirus, pero mantuvo tendida la mano a sus vecinos extremeños, hasta el cierre de fronteras. No deberíamos haber cerrado, piensan como él muchos en Elbas, porque ha sido un gran colapso. La reapertura supondrá un balón de oxígeno para muchos comercios y restaurantes de la zona, aunque alguno ya no podrá volver a subir la persiana. La economía local depende mucho de los españoles, diría que es el 80%. Joaquín trabaja en este restaurante de mariscos que recibe principalmente clientela española. Si va bien, habrá una gran cola el miércoles, dice. Después de tres meses y medio de controles fronterizos, la desescalada llega a la frontera con esperanza y también con los temores que estaban presentes en marzo. Se va a descontrolar, creen quienes temen que una masiva llegada de sus hermanos, como dicen aquí, suponga un repunte de casos. Sin duda, el de hoy será un gran paso para estos dos amigos que ya no tendrán que volver a quedar en la frontera y saludarse desde uno y otro lado sin cruzar la raya. Es raro esto, pero bueno, ya queda poco, parece que queda menos tiempo, ¿no? Para volver a la normalidad un poco. A partir de hoy podrán reprender viaje juntos, eso sí, con toda la precaución, por tierras de España y Portugal. Y también son urgentes. Pero el legado europeo de Angela Merkel, a unos meses de su retirada de la vida política, quedará marcado por la salida económica de la crisis del coronavirus. Bueno, pues nos vamos a ir en directo a ver esa imagen desde Elbas, en Portugal, donde acaban de llegar ya las autoridades, el rey de España, el rey Don Felipe, el presidente del gobierno, después de ese primer acto que hemos visto también, Olga, aquí en directo en el canal 24 horas en Badajoz. Si quieren especificar, ya lo ven al más alto nivel, esa reapertura de fronteras entre ambos países, entre España y Portugal. Ya se ha producido, como decimos allí en Badajoz, la primera parte de este evento y ahora se produce la segunda en ese castillo de Elbas, donde prácticamente se va a repetir lo que ha ocurrido en el lado español, va a haber una interpretación de los himnos nacionales, un breve recorrido por el castillo, este que están aquí ya, recorriendo la comitiva. Y luego la foto de familia que hemos visto antes, se han hecho la foto de familia sin mascarilla y han hablado tanto el rey como los jefes de gobierno y de estado, han estado hablando con ese cuarteto de orquesta de Extremadura, sin mascarillas, para felicitarles por cómo han interpretado ambos himnos. Veremos si se repite esa imagen aquí en Portugal. Alex. Vemos cómo se están acercando tanto el presidente de la República como el presidente de la República portuguesa, Marcelo Revelo de Sousa, cómo el rey Don Felipe se acercaban a ese punto, muy cerca de las vallas de seguridad. Se están dirigiendo ahora ese punto por esa localidad de Elbas, es una localidad de tan solo 28.000 habitantes, y es una localidad, nos lo decía antes, nuestra compañera en Gracia Cáceres, que está muy hermanada con Badajoz. Está situada aproximadamente a unos 12 kilómetros desde que se cruza la frontera con Portugal. Estos actos que estamos viendo esta mañana son el símbolo con el que los dos gobiernos, el de Portugal y el de España, quieren escenificar esta recuperación del tránsito a través de sus fronteras después de tres meses y medio cerradas las fronteras por la pandemia del coronavirus. Fue el pasado 17 de marzo cuando se cerró esa línea fronteriza de más de 1.200 kilómetros entre las dos naciones ante la evolución de los contagios, especialmente dura en nuestro país, en España, y se abre ahora y lo hace diez días después de que se hayan reabierto las fronteras en el resto de los países del espacio Schengen. Y está previsto que después de este acto los jefes de gobierno, Pedro Sánchez y también Antonio Costa, hagan unas declaraciones. Por su parte, el rey Felipe enmarca esta visita además dentro de las visitas que están realizando, de la gira autonómica que está protagonizando junto a doña Leticia para trasladar el apoyo de la corona a las instituciones, a los colectivos, a los españoles, por ese esfuerzo que han realizado. Y esta visita a Extremadura está dentro de esta gira. El rey después se marcha a Valencia y Venido. El rey después se marcha a Valencia y Venido. El rey después se marcha a Valencia y Venido. Estamos en el A, ¿no? Que además es un castillo, lo hemos recordado, que fue el primer monumento nacional, que es patrimonio histórico de la humanidad y que ha jugado además un papel importante no solamente el castillo, sino toda esa fortaleza en la defensa de la integridad de Portugal tras su independencia en el siglo XVII. Y es ese recorrido que van a hacer ahora esta comitiva con el que ya, incluso como decimos, después de las declaraciones de Pedro Sánchez y Costa, terminará esta forma de reflejar al más alto nivel la apertura de fronteras de España y Portugal después de tres meses de estar cerradas y que va a suponer un espaldarazo también para la economía porque eso supone que empezarán a llegar turistas tanto de un lado a un lado como a otro de la frontera y es algo que interesa mucho a los dos países, pero sobre todo a Portugal. Y recordamos ese dato que dábamos antes y es que los destinos portugueses son los segundos preferidos por los españoles que viajan al extranjero, según datos de la entidad oficial Turismo de Portugal. Pero además España y Portugal tienen muy buenas relaciones, no solamente fraternales y afectivas, sino económicas. Y España, de hecho, es el primer cliente de Portugal, el primer inversor en Portugal, mientras que nuestro vecino es el cuarto mercado de destino de las exportaciones españolas. Esta frontera entre España y Portugal es la más larga de Europa, 1.200 kilómetros, y ha estado cerrada desde el pasado 17 de marzo. Ha estado cerrada a salvo por nueve puntos en los que sí podían cruzar tanto los nacionales como los residentes del país de destino. También se utilizaban esos puntos para el transporte de mercancías o para los trabajadores transfronterizos. Están ahora mismo en una de esas terrazas del Castillo de Elbas, no desde el punto en el que se van a hacer estas fotos, sino, según lo están viendo ustedes en la imagen, a la izquierda se puede ver Badajoz, que está situado a poco más de 20 kilómetros de este punto, en el que ahora se encuentran el presidente de la República de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, el jefe del gobierno portugués, y por el lado español, el rey Don Felipe, y el presidente del gobierno. Y esta reapertura se realiza ya una vez superado el estado de alarma en España, y con esos rebrotes que preocupan no solamente en nuestro país, sino también allí en Portugal, precisamente porque después de haber sido uno de los países europeos que ha tenido más controlado el virus, los datos certifican que en algunas zonas, como por ejemplo en Lisboa, hay bastantes casos, en apenas unas semanas Portugal ha pasado de ser el segundo país de Europa en número de contagios por habitante, solo superado por Suecia, aunque según el Instituto Job Hopkins, solo hay 42.000 casos positivos y 1.576 fallecidos, frente a los datos que tenemos aquí en España, que vamos a recordar, son 28.000 fallecidos, más de 28.000 personas españoles que han fallecido por coronavirus, y 249.000 infectados. Y esta mañana, poco antes de ese momento de participar en ese evento en Badajoz, en Radio Nacional, Antonio Costa, el primer ministro portugués, ha descartado un confinamiento y un cierre de fronteras como el que hemos vivido entre ambos países y en el resto del mundo, en comparación, me refiero a todo el mundo, y ha dicho que esto será así siempre que se cumplan las medidas de seguridad. Ahora, en estos momentos no los vemos cumplir con las medidas de seguridad porque no llevan las mascarillas puestas, a pesar de que están un poquito cerca, pero bueno. Imaginamos que está todo señalando hacia el mismo lado, imaginamos que están viendo ese punto en el que se cruza, se puede ver desde ahí la frontera y también el territorio español, el territorio que está ya en la provincia de Badajoz. En esa entrevista a la que hacía referencia Olga, antes de participar en esta visita, el jefe del gobierno portugués ha dicho también que de la frontera con España, de que esté abierta o de que no esté abierta, depende también la prosperidad compartida, un destino común en el proyecto europeo. España y Portugal, ha dicho Costa, en esa entrevista deben ser actores de primera línea en la construcción de una Europa cuyo modelo económico y social refuerce, dice, la convergencia y que, más que esperanzas, aporte certezas para todos. Veremos qué dicen después de este momento, porque como les decimos, les recordamos, va a haber declaraciones de Pedro Sánchez y Antonio Costa cuando acabe este evento. Desde aquí no se ve nada en estos momentos, ahora sí ya nos llega una imagen un poco mejor de los protagonistas. Están departiendo también, antes de partir desde Badajoz hasta aquí, hasta Elbas, han tenido, y tras la foto de familia, han tenido una pequeña reunión informal antes de desplazarse y de recorrer esos 12 kilómetros que separan Badajoz de Elbas, que han recorrido en poco más de aproximadamente una hora. Sí, incluyendo la duración de ese encuentro que han mantenido los jefes de Estado y los jefes de gobierno de los dos países. Es esta localidad en la que ahora se encuentran, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2012. Es una localidad que está situada en el distrito de Porta Alegre, en la región de El Alentejo. Tiene, como decíamos antes, 28.000 habitantes. Y está situada a unos 215 kilómetros de Lisboa, que es el punto que más preocupa en este momento. Vemos cómo los cuatro se colocan de nuevo las mascarillas. Es el punto que más preocupa a la capital, porque allí hay ahora mismo 19 distritos que se mantienen en el estado de calamidad. La escala mediante la cual se mide la dureza o la gravedad por el número de casos por cada 1.000 habitantes en Portugal es diferente. El estado de calamidad es el más restrictivo en cuanto a sus medidas. El resto del territorio de Lisboa ha pasado ya, o el centenar del resto de distritos, ha pasado ya al estado de contingencia, que es el que se considera el intermedio. Y vamos a recordar que ese punto es muy importante. Este lugar es muy simbólico. Esta ceremonia se celebra en la frontera del río Caia, que es uno de los puntos más transitados de ambos países. Y como vemos, también se ve, lo decíamos antes, decía Alex, que se ve Badajoz. Pero además es un lugar que está cargado de simbolismo para las relaciones bilaterales. Porque allí tuvo lugar hace casi tres siglos un intercambio de princesas previo a dos bodas de estado que pusieron fin a casi 90 años de enemistad entre los dos reinos vecinos y que convirtieron a una infanta de España en reina de Portugal y a una infanta portuguesa en reina de España. Desde entonces las relaciones han mejorado mucho entre España y Portugal. De hecho, tienen muchos proyectos conjuntos. Y antes de la pandemia habían incluso unido fuerzas para luchar contra la despoblación e iban a desarrollar una estrategia transfronteriza con el objetivo de captar fondos europeos en el nuevo ciclo presupuestario de la Unión Europea 2021-2027, que precisamente se está debatiendo en estos momentos. Mucha, mucha prensa, igual también que en Badajoz. Allí había un centenar de periodistas y no había público. Y aquí vemos también que, además de las medidas de seguridad, hay muchos medios de comunicación que quieren inmortalizar este momento. Ese intercambio de princesas del que hablaba Olga se produjo el 19 de enero de 1729 y para realizarlo se construyeron tres grandes pabellones sobre ese río que está en la frontera y que han tenido que cruzar ahora los jefes de gobierno y los jefes de Estado de ambos dos países para poder hacer esta escenificación de la reapertura de las fronteras después del coronavirus. Están cerradas desde el pasado 17 de marzo. Ha habido quizás un poco de polémica en torno a qué es lo que iba a suceder. Cierta controversia en las últimas semanas, ya que en un primer momento el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en una de sus comparecencias en el Palacio de la Moncloa que a partir de hoy, el 1 de julio, se reabrirían y los turistas podrían venir a España. Era una medida orientada, como estábamos contando, a reactivar el turismo extranjero. Poco después, en otra entrevista, la ministra de Industria, Reyes Maroto, avanzó. Era un encuentro virtual con periodistas extranjeros, periodistas internacionales, que esas fronteras se iban a reabrir antes, el 22 de junio. Hubo cierto malestar por parte del gobierno portugués por esa decisión y se rectificó, se matizó que finalmente se abriría, después de esa molestia por parte de Portugal, se reabriría la frontera el 1 de julio. Bueno, pues lo están viendo en directo, no estaban previstas las palabras de Pedro Sánchez y Costa y esa es la señal que nos llegaba de los periodistas que se están preparando por si dicen esas palabras que, ya le digo, no estaban dentro del protocolo ni de los actos marcados.